¿Qué tal amigos? Reciban un caluroso saludo a todas las personas que me siguen, que me apoyan en este canal, a los nuevos suscriptores, muchas gracias por suscribirse, Dios me los continúe bendiciendo. El día de hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización de la aplicación DJI GO 4 para iOS que se ha actualizado a la versión 4.3.4. ¿Qué mejoras trae? Mejoras en la geozona, en la cuestión de los colores y mayor estabilidad para brindarnos una mejor experiencia de vuelo. Y aquí abro comillas porque cada día esta aplicación necesita más recursos para poder operar nuestros drones y tener una experiencia de vuelo agradable. Así que vamos a hacer, como siempre en este canal, una prueba de un vuelo corto, una distancia prudente de unos 500 metros. Y también haremos unos modos de vuelo para ver qué tal funciona esta nueva actualización y qué tan estable es. Así que vamos con el video. Muy bien amigos, aquí nos encontramos en la aplicación DJI GO 4 y nos aparece este mensaje que básicamente dice que a partir de la versión 4.3.4 nuestro drone requiere un iOS 10 o superior para que pueda funcionar de una manera correcta. En este momento le damos OK para aceptar, verifico que todos los parámetros de nuestra aeronave estén bien y procedemos a realizar un despegue, verificamos que todos los parámetros de la aeronave se encuentren bien y lo que voy a hacer es, voy a elevar mi esta vez una prueba de distancia de unos 500 metros aproximadamente y a esa distancia nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el modo de retorno a casa. Aquí nuestro drone se encuentra unos 40 metros de distancia de donde partimos, voy a ponerlo en modo sport para ver qué tal funciona y vemos que nuestro drone sale volando de una manera bien aquí vamos a parar, aquí estamos a 280 metros, vemos que nuestra aeronave sigue funcionando bien, estoy subiendo un poco más estoy a unos 100 metros de altura y aquí lo voy a seguir llevando más hacia adelante vemos que estamos a unos ya en este momento a unos 400 a unos 516 metros y el drone no ha perdido señal, voy a aplicar el retorno a casa y vemos que la aeronave está regresando al punto de origen en estos momentos el drone está descendiendo sin ningún tipo de problemas la aeronave está localizando el punto de aterrizaje preciso bien amigos, aquí vamos a seguir probando los diferentes modos de vuelo en este caso vamos a probar de los modos de vuelo quick chop vamos a probar el modo cohete a ver cómo nos va con este modo aquí vamos a hacer aquí vamos a ver él apenas llega a los 40 metros que es el de las gaseñas en el de las gaseñas que yo lo tengo programado y le empezará a realizar el respectivo descenso vamos a hacer ahora dentro de este modo de vuelo quick shock vamos a hacer el modo de vuelo droni este modo de vuelo droni lo vamos a colocar en 30 metros y le damos go ahora vamos a realizar fotos panorámicas y vamos a ver cómo nos va haciendo una foto panorámica en 180 grados vamos a elevar nuestra aeronave entonces como hacemos panorámica de 180 modo pano 180 y le damos para que ella empiece a procesar la foto panorámica horizontal esta se compone de 21 fotos aquí vemos la panorámica de horizontal ya quedó terminada va a procesar las fotos respectivas vamos a ver muy bien amigos como pudimos observar la aplicación DJI GO 4 está funcionando bien lo único que si es preocupante es sobre ese mensaje que salta informándonos que en IOS a partir de IOS 9 esta aplicación no va a funcionar o no va a funcionar correctamente es decir lo que se ha venido hablando en este canal y en varios canales la aplicación DJI GO 4 está pidiendo a gritos teléfonos más potentes para poder operar nuestros drones sin ningún problema siempre lo he dicho estos precios de estos drones son bastante elevados y DJI debería de contemplar en vender los drones con una pantalla para poder volar estos dispositivos y así evitarnos estos problemas y quejas muy frecuentes de personas que dicen antes la aplicación me funcionaba bien ahora con esta actualización ya no me va bien etc etc es algo que DJI debía plantearse en un futuro para evitar estos problemas y nosotros tener nuestro dispositivo móvil para lo que es para llamar para conversar comunicarnos esto era todo lo que les quería comentar espero haya sido de mucha ayuda este video no olvides que si te ha gustado dale una manito arriba suscríbete a mi canal comparte este video con personas que tengan el drone DJI SPAR o que quieran comprarse un drone DJI nos vemos en una próxima ocasión Dios me los bendiga chau chau chau